Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapulgando Y es mordido por el mago del Siam La luna llena sobre París Has transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio star Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos rancos cobra de mí A un hombre en París A un hombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí Su nombre es de mí Con la que irá a contemplar Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir A un hombre lobo en París Ló ooooh A un hombre en París A un hombre lobo, un hombre en París ¡No!